Desde el Consejo de Medellín, trabajan para que la situación de por lo menos 6.000 remisos en la ciudad puedan acceder a la ley de remisos y ponerse al día en su situación militar. Se estará realizando una jornada para los remisos, para las personas que tienen pendiente definir su situación militar. El concejal Betancur explica que entre el 26 y 28 de noviembre se realizará una nueva jornada de amnistía para remisos. Será en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos de Belén, donde desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, los jóvenes o remisos podrán acudir a expedir la libreta militar. Se estarán llevando una serie de beneficios a las personas que son remisas, que no tienen definida su situación militar y podrán acceder a través de 132.000 pesos, poder acceder y recibir su libreta militar. Los aspirantes deben llevar su cédula, fotocopia del registro civil y cumplir con otros requisitos. Requisito número uno, que sean remisos con multa o sin multa y que sean mayores de 24 años. Si son menores de 24 años, tienen que tener alguna exoneración de ley o no ser aptos físicamente. La ley 1961 termina hasta el 27 de diciembre de este año. La expedición de la libreta militar tendrá un costo de 132.000 pesos. La ley 1961 termina hasta el 28 de diciembre de este año.